11 minutos pasaron de las 12 del mediodía, estoy aquí ya muy bien acompañado. Iniciamos este consultorio para la gente de la radio, bueno, para que sepan, los que no nos pueden ver, pueden ingresar a YouTube, poner el tribuno de Jujuy y ver justamente lo que vamos a hacer ahora, que es iniciar este consultorio con la licenciada en Psicología, estamos hablando de Pamela Raya Toconaz, quien le damos la bienvenida junto a Constanza Iturbe, quien es emprendedora gastronómica. Vamos a hablar de un tema muy importante, pasadito ya el Día del Trabajador, vamos a hablar principalmente del trabajo, cómo evoluciona, estamos bien, hay que trabajar menos, hay que trabajar más. Bueno, le vamos a dar la bienvenida y vamos a charlar un poquito. ¿Cómo estás, Pame? Constanza, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bueno, estamos saliendo por radio ahora también. Me encanta, qué lindo. Licenciada, si quiere darle la bienvenida. Bueno, me parece que el ser compañeras en este espacio, me parece fantástico, un abrazo para todos, porque poder estar ahí acompañándote mientras vas manejando a mí, mientras cocinas, mientras pensás qué haces, me parece fantástico estar acompañados y el hacer salud desde la comodidad de la casa. A mí me parece que es un momento que hay que propiciar espacios que sean fáciles, accesibles y cómodos. Yo veo la salud mental como un proceso más bien educativo y de aprendizaje. Yo creo que si desarrollamos nuevas habilidades para mirar, para pensar, para sentir, para hacer, estamos haciendo salud. Y agradezco profundamente que Connie me acompañe. Connie es para los amigos. Gracias, un placer estar acá. Estaban ideando cosas fuera del aire, no les voy a decir nada, pero tienen buenos planes las señoritas. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Muy bien, bueno, Pame, ¿cómo podemos iniciar con este tema que la verdad es muy interesante? Bueno, hoy les digo, acompañen la página, está en el digital y está en el diario sobre el Día del Trabajo. La primera vez que yo leí de qué se trataba la etimología del trabajo, me impactó muy fuerte porque viene de tripalium, tres palos, que tiene que ver con un instrumento de tortura con el cual se sometía. Yo creo que hay muchas formas de nuevas esclavitudes, porque no solamente tenía que ver con la tortura del esfuerzo, sino también con la tortura psicológica. Y yo creo que hoy la gente está muy torturada psicológicamente con respecto a sumar y restar, a ver si llega, si no llega. Vamos viendo qué recortes hacemos. Entonces me pareció que estaba bueno repensar nuevas formas de economía, nuevas formas también de hacer en red. Y desde ahí dije, bueno, me gustaría que Constanza nos acompañe, que es mi amigo unicornio. Porque después que había leído el artículo que escribí, yo dije, ¿yo vivo en esta sociedad o no vivo? Porque parece hasta utópico, ¿viste? ¿Cómo poder construir otra sociedad? Y me parece que las crisis nos invitan a esto, a nuevos desafíos. Bueno, me gustaría, Connie, que compartas tu mirada. O sea, no solo es emprendedor de la gastronómica, también. Bueno, yo respecto al trabajo, siempre tuve la postura de que el trabajo deja de ser trabajo cuando te hace feliz. Eso. Y cuando haces lo que realmente te gusta hacer, y cuando el grupo de trabajo, como ustedes lo veían hace rato, que se divierten fuera del trabajo, se divierten, se hacen bromas. Eso es un trabajo que, a pesar de que te tengas que levantar todos los días, a la tal hora, venir, cambiarte, y de salir, decir, uy, tengo que salir, uy, mirá el clima, uy. Uno lo mismo lo hace porque te hace feliz. Llegás acá, estás contento, estás con un grupo, y el grupo, la manada, hace que uno se sienta feliz. O sea, depende mucho de la manada, de los compañeros, del compañerismo y del grupo. Si tu grupo tiene falencias o tiene cosas feas o no te sentís cómodo, y parte, ahí creo que el trabajo empieza a ser palazos. Claro, a mí igual desde hace un tiempo de que leí la etimología, a veces se me escapa trabajo, ¿no? Pero me gusta pensarlo más como ofrecer un servicio. Yo no trabajo, aunque técnicamente se llame así, yo ofrezco un servicio, un espacio de escucha, donde en intercambio por esa escucha yo obtengo una remuneración. Me gusta ver los espacios así como intercambios energéticos y como ofrecer servicios, porque me parece que está bueno poder elegir lo que hacemos. El tema es que yo creo que hoy hay mucha gente que no está pudiendo elegir, por un lado. Y después que todos estamos entrenados, digamos, como... Yo también, cuando en su momento empecé como psicóloga, mi objetivo máximo era entrar al Estado, digamos, ¿no? Y me enamoré en ese momento del San Roque. Con el correr el tiempo sé que si en algún momento elijo no estar más en estos espacios, lo voy a hacer. O sea, si me quedo es porque todavía me gusta, ¿no? Pero cuando me deje de gustar o me agote ese espacio, sé que voy a dar un paso hacia algo nuevo. Y entonces creo que el saber que podemos elegir está bueno. Y para poder elegir hay que ir construyendo. O sea, yo voy construyendo, no es que un día voy a saltar a la nada mismo. O sea, voy construyendo. Hoy hablaba con una señora y me decía, muy angustiada, pero mi hija buscó trabajo y no hay. Y yo no sé si el trabajo existe como... Como no, vení que te quiero dar esto. Yo creo que uno tiene que ir convirtiéndose en oferta. Tiene que ir desarrollando miradas de qué necesita el mundo y qué tengo yo para dar. Les aconsejo seguir la plataforma de Mint Valley. Él tiene tres preguntas que a mí me encantan, ¿no? ¿Qué tengo para dar? ¿Cómo quiero contribuir? ¿Cómo quiero crecer? Las cosas que hacemos deberían generar estas tres preguntas. Porque desde ahí podemos elegir otras cosas. Yo creo que estamos ante una caída de las instituciones. Hoy la educación formal no nos garantiza nada. O sea, yo tengo que seguir una carrera si la carrera tiene que ver con mi vocación. Tenemos que volver a la conexión de propósito, vocación y disfrute. Hay muchas otras formas de economía, muchas otras formas de generar. Y creo que tenemos que poder acompañar este salto. Y la crisis nos empuja muy bien a esto, ¿no? Totalmente. Recién hacías hincapié en lo que es la educación. Me parece que hoy estamos viviendo una situación de que hay mucho de todo, ¿no? Y el hecho de reinventarse y ofrecer tus servicios me parece fundamental para conseguir un trabajo o si no para emprender. Claro. Y en relación a esto, ¿el ambiente laboral es importante? Y es fundamental. O sea, hablamos de burnout, hablamos de estrés laboral. Ah, el síndrome del quemado. Claro. Yo te diría que si analizáramos las carpetas clínicas, más allá que... ¿Qué es eso? Explíquenos un poquito. Me interesa. Digamos, cuando vos realizás tu labor y obtenés satisfacción, sentís que estás aportando, que estás contribuyendo, que te genera un bienestar, vos estás en salud. Ahora, el síndrome de burnout tiene tres características. Uno, tiene que ver con un cansancio emocional. Todos nos cansamos con lo que hacemos. Yo llegué corriendo, me encanta porque el chico del estacionamiento ya me recibe el auto de la entrada, yo salto y vengo. O sea, corro, ¿viste? Pero es un estrés saludable. No es algo que me desorganiza. Es algo que hasta me da placer saber que tengo la posibilidad de poder estar. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome? Ese cansancio emocional me agota internamente. Junto con ese agotamiento hay una variable que se llama despersonalización, que es algo que se desarrolla mucho en docentes y en gente que atiende gente, ¿no? Y después en los espacios, por ejemplo, de salud. Donde las personas a vos te parecen frías, pero en realidad es un mecanismo de defensa para no sufrir. Y empezás como, despersonalización es porque empezás como a tomar distancia pareciera de vos mismo. Sí. ¿Qué es la persona que nos recibe o atiende en ese sentido? La persona que nos recibe, el médico que te hace un feedback, el que está atendiendo y que vos decís, qué frío que es. Pero en realidad... O qué mala onda. Claro, qué mala onda, pero se pasó de rosca de estrés y está como distante, como ajeno, como que no le impactara las cosas, ¿viste? Y la tercera dimensión de este constructo tiene que ver con una sensación de como si no contribuieras en nada. Claro. Como un alejamiento, como... No te sentís eficaz en lo que estás dando, ¿sí? Cuando vos ya no te sentís que aporta, cuando te sentís ineficaz, estás quemado, ¿sí? Hay muchas formas de prevenirlo, hay formas también de acompañarlo, pero la creación de ambientes laborales es fundamental, porque todos necesitamos una manada. Digamos, pasamos muchas horas en el qué hacer, ¿sí? Entonces, crear una comunidad es fundamental. Por eso también, digamos, políticas institucionales y de empresas tendría que ser tener un coach, un psicólogo, un alguien que trabaje con el personal. Y que lo que trabaje no solo sea como la luz para las gallinas y para que pongan más huevo, porque la gente vive cuando vos haces una intervención desde el utilitarismo, sino poder intervenir. Si vos como persona estás bien... Tu rendimiento mejora. Claro. Si vos te sentís agradecido y elegís dónde estás, creás una comunidad. Esa comunidad es un factor protector. O sea, que seas feliz independientemente de las complejidades. Somos humanos, algo no nos gusta, ¿viste? Pero generar un ambiente sano es la mejor inversión, porque, digamos, a las empresas y al Estado les sale muy caro no crear buenos ambientes. O sea, si yo te dijera, mirá las carpetas, o sea, el colon irritable, ¿con qué tiene que ver? Con tensión, ansiedad, estrés, los triglicéridos altos. Yo un tiempo entregaba viandas y me decían las chicas de un banco, ¿por qué si comemos sano, vamos al gimnasio, tenemos los triglicéridos altos? ¿Y cómo está tu nivel de estrés? O sea, si vos no me imaginas... Entonces, por más que comas lechuga todos los días, vas a tener todo arriba. O sea, la salud mental y emocional tiene más presencia y más valor de lo que imaginamos. Totalmente. Constanza, con el tema que me interesó mucho, que vos decías de llegar a disfrutar tu trabajo, ¿no? Que algunos ya sacan el título de decir, bueno, no es un trabajo, sino es una actividad que me gusta, que me apasiona y lo disfruto. ¿Tuviste personalmente que pasar por un proceso hasta llegar ahí o cómo lo viviste vos? Bueno, yo en realidad me fui forjando, me fui haciendo a medida que iba aprendiendo, porque yo entré en la gastronomía como un trabajo y en el momento que no me sentía cómoda, yo entré chica a los 17 años, y yo no me sentía cómoda y yo lo decía. Decía, yo no quiero trabajar acá. No era una necesidad para mí. Yo necesitaba la plata, sí necesitaba, pero no era una necesidad ese ambiente de trabajo. Inclusive tengo muchas anécdotas de que hasta me llegué a ir de los lugares y me he vuelto a traer. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba el ambiente de trabajo. Entonces creo que el ambiente de trabajo es primordial, porque es lo que te da la motivación para levantarte todos los días, para estar ahí. Y cuando una persona, vos ves que una persona, yo tuve mucha gente trabajando conmigo, muchos compañeros, tanto yo manejando el equipo como yo a la par de ellos, y yo no podía creer cómo una persona podría trabajar con un mal humor, con una forma. Yo decía, ¿qué trabajo? Claro. O sea, ¿qué trabajo? Muy interno. ¿Qué trabajo estar de mal humor todo el tiempo? Claro, qué esfuerzo. ¿Entendés? ¿Qué esfuerzo estar tratando de caerle mal a todo el mundo todo el tiempo? Claro. ¿Entendés? Tal vez porque yo lo veía de otro lado. Capaz que era la forma, pero cuando uno lo va metiendo, como dice Pame, por otro costado, porque yo no soy psicóloga, pero trabajo con tanta gente que uno ya llega al punto de decir, está de mal humor. Uy, ¿por qué estará de mal humor? Y yo lo pienso. Yo no me quedo con el mal humor. Yo digo, algo debe tener. Entonces empiezo a... Che, no, 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 no me molesté. No me molesté. Entonces empiezo a meterme por otro lado. Y efectivamente, tiene un problema con el jefe, tiene un problema con el trabajo, tiene un problema con la plata, tiene un problema con los hijos, el hijo le pasó esto, la mujer lo dejó. Un montón de factores que voy a decir, sí, el mal humor, el mal genio, el mal rato en el trabajo, es que uno se tiene que aguantar, es porque el otro tiene problemas. Entonces está bueno también ponerse en el lugar de los otros y decir, bueno, a ver, yo no tomarse nada personal. Nada. Porque capaz que viene alguien y te dice, y te arruina el día. Te quedas ahí como... Siendo tan corta la vida, te arruina el día. Y vas a decir, ay, ¿por qué me dijo esto? A ver, ¿qué habré hecho yo? Y yo seguro, y seguro que me despide. Entonces no, no tomárselo a pecho, porque es un problema de la otra persona, no de uno, el mal humor entonces eso da a la parte laboral y es lo que dice Pame que está bueno que se trabaje con coach, con un equipo alguien que sepa y maneje la forma laboral ¿por qué? porque si no, llega el punto que tenés ganas de irte, así porque tu trabajo es el más perfecto del mundo tenés ganas de irte, o sos un tipo infeliz, o una mujer infeliz que no tiene ganas de ir a trabajar, y no tener ganas de ir a trabajar es porque hay un problema entonces yo creo que la felicidad laboral viene mucho de eso hay gente que dice feliz día del trabajador dice como si fuera lindo trabajar a mi me encanta me encanta trabajar imagínate que tenés que estar en tu casa 24 horas uy, complicado es más trabajo la vida del ama de casa es un trabajo que debería ser más pago que el presidente, mira es un trabajazo ¿entendés? entonces vos decís quedate en la casa no, yo prefiero irme a trabajar no, no, está bien, está bien vamos prefiero levantarme a las 5 de la mañana y estar trabajando quedarte en la casa el trabajo con los hijos todo es un trabajo la casa es un trabajo gigante entonces uno ir al trabajo lo lo dice no, que feo ir a trabajar a mí me encanta me encanta me encantan los nuevos proyectos yo soy una persona todo el tiempo me estoy metiendo en cosas diferentes me encanta ese proyecto también me encanta conocer gente dentro del trabajo y bueno es la parte de la felicidad que cada uno elige excelente esta mañana hablábamos y decíamos que todo es un trabajo ¿no? el hecho de venir cambiarse levantarse tener nuestras actividades diarias ¿cómo hacemos para lidiar por ahí donde no llevar estrictamente lo del trabajo a la casa o la casa de los problemas de la casa al trabajo? en realidad la distinción es una ilusión o sea una vez estaba leyendo Jodorowsky me pareció súper interesante porque decía describa la situación conflictiva que tiene en su trabajo yo en ese momento había entrado al San Roque imagínate normalmente soy utópica iniciando una carrera estaba utópica a la enésima potencia para mí todo era posible y esto cuando vos entras a un lugar que ya está instituido choca entonces yo con todos mis unicornios vine así y empecé a tener conflictos yo que en general no me identifico con el conflicto no me gusta pelear a mí no me gusta ¿viste? y entonces empecé a describir cuál era la naturaleza esto de irrumpir de no ser entendida de ir con demasiada energía y después dije pero este es el tema de mi vida no es que me pasaba en el trabajo algo ajeno a mi vida este conflicto tenía que ver con mi propia vida ¿no? con el llegar con ideas que por ahí no siempre el otro te acompaña o te sigue y que yo no me daba cuenta que por ahí yo en algunas cosas iba como liebre y estaba como en una comunidad de tortugas no digo que mi hospital era una tortuga pero a veces yo irrumpía entonces hacerme cargo también de mi energía y hacerme cargo de las cosas que a mí me han dolido cuando no fui entendida y ese dolor viene de la niñez o sea cuando no soy entendido porque en el adulto entendés que lo del otro puede no entenderte y cuando yo trabajé de modo personal eso que veía en el espacio laboral también se me acomodó en el laboral entonces es una ilusión no existe la división Pamela es así acá Pamela es Pamela y las cosas que entran en disonancia tienen que ver con cosas que Pamela tiene que resolver por eso me gusta mucho desarrollar el ejercicio de decir gracias aparece un conflicto gracias me gusta no, no me gusta pero evidentemente cuando aparece un conflicto aparece la oportunidad de visibilizar algo que no estaba viendo y de poder crecer entonces en realidad por ejemplo San Pablo dice todos los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien ¿y qué es todo? todo todo es todo entonces incluso eso que te causa malestar si vos lo mirás desde otra perspectiva va a contribuir a tu crecimiento entonces por eso hay que trabajar lo que se llama habilidades blandas que son liderazgo comunicación asertiva escucha atenta y activa porque digamos todo equipo se hace en base a relaciones sí entonces cuando aprendemos a relacionarnos y me aprendo a relacionar en la pareja con los hijos con las amigas porque digamos la vida está hecha de relaciones entonces necesitamos aprender estas habilidades incluso la inteligencia emocional hoy es más importante incluso que la competencia técnica porque la competencia técnica con entrenamiento la desarrollás pero lo otro bueno es como chino básico hay que aprender bueno hay gente que tiene sentido común o este sentido de observación y lo va desarrollando todos de algún modo somos digamos psicólogos porque la vida es una escuela de formación entonces también capitalizar esa energía y esa sabiduría que nos da la vida como escuela totalmente esas diferencias que mencionabas recién entre jefe o líder que bueno justamente los líderes y los jefes son los encargados de generar eso ¿cómo lo ves vos? ¿cómo estamos actualmente? tiene que existir una jerarquía que dé un orden no podemos borrar los órdenes porque hacen una estructura yo no puedo poner el décimo piso sin nueve pisos y sin una estructura abajo la estructura el organigrama es necesario ahora el jefe no siempre es el líder sería bueno que los jefes aprendan el liderazgo eso es fundamental desarrollar esas habilidades es genial ¿sí? después puede haber toma decisiones en equipo pero hace falta la estructura eso es fundamental excelente ¿coni? ¿vos cómo lo ves Constanza? bueno ¿coni? sí yo creo que que sí que hace falta también como dice Pame alguien que maneje la batuta la gente necesita y de ahí salen los líderes está en uno transformarse en jefe o transformarse en líder a mí nunca me gustó ser jefa inclusive siempre trabajé a la par de mi gente y siempre me consideré un líder siempre ¿por qué? porque siempre me siguieron en las buenas en las malas uno tiene momentos buenos momentos malos y bueno tuve esa suerte y me gusta también a mí me gusta mucho enseñar entonces creo que el jefe o los líderes o los que están arriba me parece un acto muy generoso que una persona te enseñe lo que sabe yo creo que a lo que le falta a la gente es enseñar la gente no enseña la gente no comparte lo que sabe la gente se lo guarda como si pensarían que no se pueden morir mañana la gente se guarda todo la gente no quiere no quiere decir ah yo sé manejar esa cámara ¿y cómo se hace? no bueno bueno después te enseño no enseñan yo creé yo cocino a mí me gusta cocinar entonces yo en mi trabajo cocino y creé miles de cocineros ah sí ¿entendés? y me encanta que salgan y cocineritos pero con orgullo con orgullo y hoy los veo y tienen sus emprendimientos y cocinan y creé también líderes gente que tiene sus negocios gente la motivación motivación capaz que a veces uno llega a su trabajo y no está motivado pero solo motivar a otro haz lo que yo digo no lo que yo hago te levanta y te encontrás hoy en la calle después yo de bueno yo desde los 17 imagínate 20 años en el rubro hoy te encontrás con gente en la calle que yo realmente no me acuerdo mucho de todo de tanta cantidad de gente que pasó y te dicen ay gracias a vos yo hice esto gracias a vos yo hice esto ah le puse el nombre de mi hija por vos porque vos me hiciste que llegara donde yo estaba y ahí uno se da cuenta de decir bueno que bien que hiciste tu trabajo que bien que motivaste a las otras personas a llegar a donde están que lindo ver feliz a la gente que trabajó con vos que está con vos que está a la vuelta crecer que lindo verte a vos ah te compraste un auto que bueno felicidad eso la felicidad la motivación no solamente de lo económico sino del ego de la persona a mi me gustaría conceptualizar me parece muy rico lo que estás aportando como creamos una comunidad era algo que decíamos como creamos nuevas formas de economía o sea cuando me mueve el placer y el disfrute se van abriendo oportunidades con y se maneja digamos en un paradigma de confianza vos no sos una competencia vos podés ser chef ¿entendés? y vas a tener tu particularidad no sos competencia sos una par que está o sea hay mercado para todos la gente como está parada en el miedo y en la carencia entonces como vos sos mi enemigo compito con vos ¿no? entonces no no competimos contribuimos y hacemos cada uno en su dinámica de su manera después liderazgo con el ejemplo ella o sea que alguien haga algo fuera del lugar y la Connie te va a bajar todo así esto es así este es el link o sea ejerce su lugar de reguladora o dueña cuando lo es o sea porque hay gente que lidera y no se anima a confrontar o no se anima a bajar pautas entonces no podés regular entonces si le gusta un liderazgo compartido pero ejerce su rol y esto es importante la gente muchas veces no sabe elegir su rol entonces tampoco sabe liderar ¿sí? y lo otro es un ejemplo o sea ella no te va a decir hay que ser puntual y ella va a llegar media hora tarde no llega tarde entonces también tiene que ver volvemos a otra vez a que se construye en base a valores necesitamos volver a valores ¿sí? y necesitamos volver a crear visiones ¿el volver es que antes existían esos valores y se fueron perdiendo? y yo creo que antes vos comprabas y decías o préstame y no firmabas nada y cuando dijiste que lo ibas a devolver lo devolvía claro hoy ni siquiera con pagaré te devuelvo claro entonces yo creo que hay cosas que se han ido perdiendo y que necesitan volver a visibilizarse y a hacer ¿no? excelente flor consulta si recién estábamos hablando de un montón de características para un buen ambiente laboral y demás ¿cuáles son las características que tiene que tener un buen líder? vamos las dos ¿quién empezó? vamos dale del lado teórico del lado teórico y de la experiencia creo que la capacidad de comunicación la comunicación para mí es el acto de amor más grande ¿qué significa? cuando yo me comunico te veo creo que a la gente le cuesta ver ponerle que soy una persona complejada y digo esta flaca joven seguro que ahora le dan más bolillas a ella que a mí y ya te miro con rabia y no me puedo comunicar porque no te veo comunicar no es solamente expresar un contenido de un mensaje comunicar es abrirnos al encuentro con el otro entonces una persona comunicativa en general es difícil tener como muchos conflictos con alguien comunicativo una persona con apertura puede generar envidia y esa paz que vos llevas pero la comunicación me parece fundamental la empatía esto que decía también la capacidad de poder confrontar porque a veces hace falta confrontar mira esto es por acá no por allá qué está pasando qué necesitas otra característica de un buen líder es creo la presencia de valores la claridad y la transparencia en cuanto a las pautas que van a regir esa relación o ese vínculo o ese espacio tener claridad y poder transmitirla principios éticos también son importantes esto es lo que se me viene ahora Constanza para mí yo creo que que todos los seres humanos estamos necesitamos que nos vean todo el tiempo sea el gobernador sea el presidente el barrio la vereda cualquier persona que tenga un trabajo necesita que lo vean tanto sus compañeros tanto el jefe uno necesita uno se levanta todos los días así tenga la autoestima por el cielo vos necesitas que te vean ¿por qué? porque es parte de la manada que estaba hablando entonces al necesitar que te vean todos necesitan que el otro los vea entonces ahí se genera una competencia laboral al generarse una competencia laboral siempre tiene que haber un líder que es el que vea todo lo que los otros hacen sin necesidad de que lo vean a él no tiene esa necesidad creo yo el líder no necesita que lo estén viendo todo el tiempo ¿por qué? porque es otro el trabajo que él va a hacer él va a ver todos los otros ah, qué bien que maneja la cámara ah, muy bien sí, bueno pero ya no tendrías que estar manejando la cámara ya debería ser jefe de cámara ¿por qué no? porque ya está ya pasó ya pasó una etapa vos no no estás en cocina yo en cocina les hago así entran lavando los platos están así lavan los platos y mientras lavan los platos yo y yo tengo un ayudante mientras lavan los platos yo le digo pelá la zanahoria raya la zanahoria hace esto hace lo que no es un trabajo que tengan que hacer y yo ahí me doy cuenta cuando realmente quieren subir quieren crecer o cuando no hay gente que te dice yo no estoy para esto bueno paso paso el que sigue y hay gente que pela la zanahoria y hace y pone y saca y a los 3-4 meses le digo bueno ya contrato otro otro lava copa y él pasó ayudante y cocina y así hasta que me sacan a mí de mi puesto mi idea no es quedarme ahí mi idea es que yo no tenga que estar ahí y que alguien aprenda entonces ver al otro ponerse en el lugar del otro ver cuáles son los sueños y fortalezas y debilidades de la otra persona creo que es fantástico o sea poder ver eso es fantástico porque vos no estás viendo una persona que hace ese trabajo yo no yo te veo a vos yo no veo a una persona que está ahí conduciendo yo te veo a vos y en el futuro creo que si la gente sigue creciendo todo el tiempo no creo que estemos para eso no creo que yo no creo en el trabajo ah entró a trabajar hay como la gente hay mucha gente que trabaja 20 años en un mismo puesto yo no soy de esa idea para mí la gente tiene que crecer está bien puede llegar a ser que tengas un techo te mudaste de trabajo te fuiste te fuiste de trabajo no tenés un techo te fuiste por eso la administración pública ¿qué hace? hace que las personas trabajen 20 años en un mismo lugar hagan una vida monótona y ahí viene la infelicidad ¿por qué? porque si son felices pero toda la vida haciendo lo mismo no tenés un crecimiento personal espiritual entonces terminás ese trabajo llegó la hora de tu jubilación y decís ¿qué ahora? ¿qué hago? toda la vida hice lo mismo ¿entendés? empiezan a buscar cosas que hacer pero yo creo que esa motivación es eso el buscar todo el tiempo el crecimiento personal y ver sobre todo el crecimiento de la otra persona ¿a qué aspira? a mucho a más entonces creo que es eso ponerse en el lugar del otro y ver el potencial de la otra persona claro y ahí agregaría ¿no? como un líder tiene un sentido de la misión y del propósito y la concepción del trabajo en equipo en red creo que tiene una visión colaborativa no competitiva basada en la confianza eso crea otros entornos y creo que es lo que necesitamos si queremos dejar de enfermarnos que tiene mucho que ver ¿no? por ejemplo hay empresas bueno una conocida tarjeta naranja por ejemplo tarjeta naranja contrata a su empleado decimos qué loco contrata a su empleado hasta los 30 35 años 35 años te pagan su le dicen chao nos vemos tipo a los 35 años que sos joven todavía la vida por delante saliste de un trabajo donde trabajaste con esa carrera o sea de ir subiendo todo el tiempo empezaste repartiendo repolletos en la puerta y terminaste siendo gerente llegaste a un punto 35 años te echaron te fuiste nos vemos anda a crecer fíjate que hacés y ahí vienen los empresarios y ahí viene el proyecto y ahí viene el dar trabajo a otros claro si vos te quedas toda la vida en un mismo lugar abajo el ala de alguien va a ser complicado estás ahí estás ahí no es malo no es malo ni es bueno es lo que uno decide pero no creas fuente de trabajo no creas oportunidades no ves a nadie o sea sos vos y es lo que el día a día excelente bueno chicas la verdad que está bueno esto es como una charla de té durante toda la tarde nos podemos quedar muchísimas horas pero bueno les agradecemos recuerden que bueno que estamos saliendo por la radio también así que hoy capaz que por primera vez nos escuchó alguien en el taxi en el colectivo donde sea así que bueno Pamela donde te podemos encontrar para leer tus artículos redes sociales todo en principio pueden entrar al tribuno en la página escrita están todos los artículos también están los streaming y después como Pamela Rayatoconaz estoy en face en instagram también abrí el canal ahí voy subiendo las cosas que voy haciendo tienen preguntas por favor escriban háganos llegar porque la idea justamente es poder aportar desde las cosas que nos van surgiendo en la calle estás pelando una papa estás manejando estás escuchando y decir che cómo es esto y los invito hoy a que se vayan con preguntas con cuestionamientos que se pregunten qué hay más allá de mi propia nariz que hay un mundo infinito tenemos que atravesar el miedo y dejar de creer todo lo que hemos creído se está cayendo todo aprovechemos el caos los caos siempre han sido buenas oportunidades para crear si el pelo también se me está cayendo Constanza muchísimas gracias por venir la verdad que un gusto conocer desde la experiencia lógicamente cómo funciona el tema del trabajo así que bueno muchas gracias me gustaría un chivo así adelante tengo una página nueva un grupo nuevo que formé hace bueno en la época de la pandemia que se llama mirar jujuy si me siguen en instagram por favor que es una página que ayuda a las personas mirar jujuy mirar jujuy en instagram en facebook también así que me siguen para ayudar si necesitan ayuda también entonces que toda la sociedad depende la ayuda depende de toda la sociedad entonces está bueno que nos sigan para poder colaborar o para poder cadenas de favores es como una cadena de favores ahora estamos construyendo una casa para una chica que vive en una carpa entonces estamos haciendo una cadena de favores gente buscando nos están donando un montón de cosas entonces es interesante que cualquier persona donde esté nos siga tanto por si necesita o por si puede ayudar excelente muy bien buenísimo las vamos a seguir bueno chicas un gusto que tengan un buen jueves y ya un lindo fin de semana muchas gracias muchas gracias Gracias.